¡Chévere que chévere! ¿Estás conmigo? Hoy estaremos disfrutando de una manualidad que nos vamos a divertir, seguro que sí así que paso a paso, ¡manualidad del día! Materiales, tijera, lápiz, dos clavos, dos chapas de refresco seis tapas de botellas de agua, hilo, seis imanes seis tornillos hook, cinta de medir, pega silicón frío pintura en spray, pedazo de madera de ocho y media de largo por una de ancho y decoración Colocamos en la tapa el tornillo hook a cada una de ellas Luego le colocamos a cada una imanes en la parte de atrás Se pegan con silicón frío Se utiliza una cinta de medir para poder marcar una pulgada en cada uno del espacio para así colocar las chapitas con los imanes en esa marca Debe dejar por lo menos un espacio suficiente para que puedan quedar en un lugar no muy pegado y en las esquinas puedan tener por lo menos una pulgadita de distancia a cada lado Como lo mostramos aquí Luego se lleva y se pinta Luego se sacan los tapes después de haberlo pintado Luego se le van a colocar las chapas en la parte de atrás ya pintadas utilizando los clavitos Amarramos el hilo y lo colocamos a nuestro gusto según el tamaño que usted desee el porta llaves que vuelve y lo amarra y lo verifica el tamaño utilizamos etiquetas le hacemos círculos con una tapita para que sea el mismo tamaño de la tapa de agua lo recortamos y lo colocamos en cada una de las tapitas puede utilizarlo para ponerle números luego lo coloca cada una de las chapitas verifica el imán y luego comienza a decorar a su gusto con la ayuda de una regla usted mide que las chapitas o la decoración quede todas bien puestas y así puede tener una decoración bonita y organizada decidí utilizar perlitas, flores y hojas para darle un toque elegante se pegan con silicona fría a mi me gusta más usar silicona fría porque no me quemo pero eso es a discreción de cada uno y el gusto que quiera y así podemos terminar este hermoso portallave que puede utilizarlo para regalar y también cuida el planeta que lo disfruten que chévere, que chévere, que chévere, que chévere espero que lo disfrutara no te olvides de suscribirte a mi canal que chévere, que chévere